Bueno, que tal estimados amigos Bueno, el problema que tengo con la impresora es el siguiente Como ven yo tengo el sistema continuo que les compro a ustedes es el sistema continuo en este momento me marca el que está presente y el siguiente Como ustedes podrán ver yo tengo todo el sistema conectado está la tinta allá están los cartuchos que fui probando los antiguos, digamos, los originales bueno con los filtros, todo no hay ningún inconveniente con eso el problema pasa por otro lado eh pasemos a ver qué es lo que sucede cuando esto yo le doy este para que me tome los cartuchos me marca el negro a todo esto obviamente en la computadora me marca que está todo vacío me marca el negro me marca el amarillo me marca el magenta y me marca el cielo vuelvo vuelvo hacia atrás y ahí aplico y en esto quiero ser claro lo que ya he probado varias veces desde un segundo hasta un minuto o sea 60 pruebas pero como mayormente me indicaron ustedes son 5 segundos del botón de reinicio 2 3 4 y 5 ahí inmediatamente me toma el botón como si yo los hubiese cambiado los cartuchos quiere decir que los toman por lo que procedo nuevamente a dar comienzo se vuelve el carretel a su lugar y nuevamente me dice que no tiene tinta este es el proceso final digamos de lo que sucede ahora fíjense que curioso lo que a continuación me pasa supongamos volvemos giramos la cámara vamos a la pantalla yo cierro esto yo a propósito preparé con el paint una hoja con 4 cuadrados de colores donde vamos a tocar para imprimir ustedes se harán cuenta la impresora yo la puse en preferencia bueno ahora esta en texto de imagen yo la hago en foto pero vamos a dejarla en texto de imagen porque esto también es importante a la hora de la consulta que quiero hacerles me marca sin tinta yo acepto y también pongo imprimir por lo que acá me dice reemplazar cartucho y demás sin embargo lo que sucede lo siguiente lo siguiente acá hay que tener un poquito de paciencia la tinta de por si quiero decir que es excelente me encantó y teóricamente no tendría que imprimir yo ya a las primeras pruebas acá me daba por vencido y cancelaba hasta que en un momento la dejé se va moviendo el carretel el carretel se va moviendo el carretel la tinta y ya si si ya no Lo cual, por supuesto, ustedes hagan cuenta que yo no he dado potencia. Sin embargo, la impresora sigue haciendo sus ruidos. Les pido, por favor, que tengan paciencia. Bueno, es importante que, además de lo que van a ver ustedes, yo quiero decirles que probé. Desinstalando los drivers y volviendo todo a cero. Colocando nuevamente los cartuchos, o sea, el cartucho principal de ustedes. Después de eso saqué todo y volví a instalar los cartuchos que mostré, los originales. Donde solamente me faltaba el amarillo. Me marca solamente el amarillo y después anda perfecta la impresora. No tiene ningún problema. Yo igual esto lo voy a explicar por escrito en el mail. Les pido, por favor, un poquito más de paciencia. Entonces, mientras yo les voy contando. Que es lo que sucede. Y acá, para sorpresa mía, empezó la impresión. Fíjense que la luz amarilla está titileando. Bueno, acá la tiró porque no saqué para la iluminación. La impresión es muy buena. Sin embargo, fíjense esto. ¿No es cierto? En el negro. Quiere decir que lo que yo tengo que hacer es que... Bueno, vamos a parparse. Ahí la amarilla quedó prendida. Por lo tanto, si yo le doy imprimir cualquier cosa, ya empieza a imprimir. No tengo que esperar absolutamente nada. Pero, ¿qué pierdo con esto? Toda la funcionalidad de... Bueno, la limpieza del cabezal la realicé como enseñaron ustedes. Ando perfecta. Pero no puedo... Como se llama lo que es para los cabezales. No me deja ninguna función. Absolutamente ninguna. Porque me dice que no hay tinte que reemplace, que reemplace, que reemplace. Si reinicio nuevamente, pasa exactamente lo mismo. Este... Y tampoco me deja esta función. Que son... Yo las uso mucho. Que son la función... De escáner. Yo tengo acá un diario. ¿Sí? Ni en color. En blanco y negro. No me permite ninguna de ellas. Ese es el problema que yo tengo. ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias. Y la Epson es una Epson. Como verán ustedes. XP211. Lo mejor se ve bien. Sí. El sistema... Yo estoy muy conforme. Muy, muy conforme. Pero bueno, pasa esto. Gracias.